Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a juntar los corchos de los vinos y simplemente vamos a ir cortando más o menos con la misma medida. Si están muy duros, en este caso eran re blanditos, pero si no los pueden tener un ratito en agua hirviendo y se ablandan. Y después usé un marco que tenía, que era de un cuadro, en donde lo pinté de blanco y lo lijé para darle así como un aspecto... no sé si decir envejecido, pero bueno, un toque, un toque distinto. Perfecto. Y después nada más es ponerse a pegar lo que cortamos, los corchitos, y fíjense que yo para arrancar los corté a su vez a la mitad para que nos quede recto. Y ahí me puse en cámara rápida porque bueno, esto llega un tiempito. Yo lo pegué con la pistolita de silicona y se pega perfecto. Y ahí ven el resultado final, que es una belleza. Yo pegué algunas imágenes de cositas que quiero en mi vida. Y ¡voilá! Así queda. Espero que lo hagan. Les mando un beso enorme.